Con la tercera temporada concluye la serie del Sol de México, que vaya como dio de qué hablar. Porque es una serie con la que sufrimos, reímos y nos enteramos de cada chisme de la farándula que bueno, muchos valieron salpicados. En lo personal, creo que esta tercera temporada tuvo mucho más ritmo que la pasada y siento que le dieron un buen cierre, aunque una de las cosas que me tomó por sorpresa fue que Netflix liberara completita la temporada el jueves pasado. Definitivamente, eso no me lo esperaba. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que recibas una notificación cada que subimos un video nuevo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de Luis Miguel la serie temporada 3. La serie arranca contándonos que en algún punto de su carrera, Luis Miguel llegó a presentarse en Palenques y la verdad es que esta parte la desconocía por completo ya que el sol siempre ha mantenido cierto estatus de inalcanzable. De hecho, cuando me puse a investigar más de este tema, vi que en aquel momento fue muy criticado por ello cuando pues nadie sabía la razón del por qué lo hacía. Y aunque los boletos en estos lugares suelen ser un poco más accesibles, los precios del cantante se seguían manteniendo elevados como siempre han sido sus boletos. Estos conciertos pertenecieron a su gira de Yabú que dio entre el año 2014 y 2015, donde visitó palenques de distintas ciudades como Guadalajara, Texcoco, entre otros, pero también durante esa gira se presentó en los recintos que siempre ha frecuentado, como el Auditorio Nacional, el Cesar's Palace y otros más de ese estilo. El cumpleaños número 80 de Frank Sinatra donde Luismi es invitado a cantar fue una escena muy exacta de lo que ocurrió en la vida real, donde el intérprete cantó con Fly With Me la misma canción que cantó en el álbum Duet Stought de Sinatra que justo había salido un año antes, o sea en el 94. En ese evento dio exactamente el mismo discurso que vemos en la serie, donde cuenta que era un sueño hecho realidad para él y que había aprendido inglés a través de sus canciones. Pero una cosa bastante interesante de esto es que Miki fue el único cantante latino invitado a ese evento, algo muy similar a lo que ocurrió con su colaboración en Duets 2, donde Luismi también fue el único hispano que figuró en el disco. El video musical que Luismi está viendo de Mariah Carey en la tele es Oh Holy Nights, el cual pertenece a su álbum navideño Merry Christmas que lanzó en el 94, un año antes de donde se ambienta esa escena. Con este álbum la cantante la rompió, pues de ahí se desprendió su sencillo All I Want For Christmas Is You, que dudo mucho que haya alguien que no conozca semejante hit, pues casi 30 años después de su estreno, es una canción que no puede faltar cada navidad. Sueña, la canción que Luismi graba para la peli de Disney es la versión en español de Someday compuesta por el legendario Alan Menken, la cual forma parte del soundtrack de la peli animada El Cordoba de Notre Dame que se estrenó en el 96. Miki fue el elegido para ser la versión en español que se distribuyó por toda Latinoamérica y esta fue la primera y única vez que Luis Miguel trabajó con Disney. Este tema, además de ser incluido en el soundtrack, también formó parte de su álbum Nada es Igual. Y si bien el videoclip es como en la serie, en blanco y negro y tiene imágenes intercaladas de la peli, algo que encontré diferente a como lo pintan es que en la serie nos dicen que Gustavo Garzón, el mismo que dirigió ayer, fue el director de ese videoclip, cuando sueña no aparece acreditado entre sus trabajos. Como ya es costumbre, la serie tiene dos líneas de tiempo y en esta ocasión hubo una ambientada a mediados de los noventas y la otra en el 2017. Y es precisamente en esta última donde nos dejan ver una de las etapas más complicadas de la vida del sol pues tiene tantos problemas especialmente legales que lo están consumiendo y llevando prácticamente a la quiebra. Cuando Susana y Alex lo van a visitar para hablar de todo esto, uno de los temas que surge es el de la manutención sin dar más detalles. Esto obviamente se refiere a los dos hijos que tuvo con Araceli Arámbula, ya que en ese entonces Michelle ya tenía como 28 años. Este asunto de la manutención no es nada nuevo. La noticia ha estado dando la vuelta en varios medios por mucho tiempo y en años anteriores se decía que el cantante estaba atrasado con los pagos, pero en abril de este año el abogado de la chule, Guillermo Post, declaró inventaneando que Araceli estaba cubriendo todos los gastos de los niños desde finales del 2019 y de no pagar tenían contemplado demandar a Netflix a la productora y al que vendió los derechos biográficos para retenerle los ingresos. Pero la única respuesta que han obtenido del abogado de Luis Miguel es que no hay forma de pagar en este momento. Y aunque han buscado a la actriz recientemente para preguntarle cómo va con este asunto, ella se niega a hablar del tema así que no se sabe si ya procedió o no o lo hará en algún punto. Araceli Arámbula lo prometió y lo cumplió. Por muchísimo tiempo se le cuestionó si saldrá en la serie en algún momento porque fue una parte importante de la vida de Luismi, pues es con quien tuvo una relación más seria, duraron como 4 años juntos y es con quien procreó a sus hijos y hasta posaron en familia para una revista, algo que para nada es común viniendo de él pues es una persona muy privada. Sin embargo la chule en cada oportunidad que le preguntaban negaban que tendría alguna participación. En la serie solo es mencionada en dos ocasiones y de una manera casi imperceptible. La primera es con el asunto de la manutención y la segunda durante el quinto capítulo cuando Luismi durante la reunión con los de la serie deja estipulado. De Araceli no se habla eh y nunca más vuelve a ser mencionada. Sin embargo por todos los antecedentes que hay, Araceli no apareció porque ella así lo pidió y no tanto porque Luismi no haya querido como lo dejan ver. Pues durante una entrevista que la actriz dio en julio de este año afirmó que los productores la buscaron para incluirla en la serie pero ella no quiso estar porque no sería una versión contada por Luis Miguel sino por otras personas que terminarían alterando una historia que para ella es muy hermosa y lo que más le preocupaba es que involucrarían a sus hijos así que firmaron un documento para que no utilizaran su imagen y eso incluía el poner a una persona similar con otro nombre dejando claro que si algún día su historia sale a la luz sería contada por ella misma y hasta publicó este famoso comunicado de prensa que dice parte de lo que les acabo de contar. Regresando a los problemas legales de Luismi, el otro tema que Azucena le menciona es lo de la gira con Fernández a lo que Miki con una indiferencia pregunta ¿con quién? y Azucena le responde con una disculpa para luego decir lo de la gira aquella. La gira a la que se refieren es una que Luismi estuvo a punto de hacer con Alejandro Fernández por allá del 2015 que se llamaría Pasión Tour y también fue un tema súper sonado en su momento porque hasta hubo demanda. Resulta que El Sol y El Potrello estuvieron en negociaciones para realizar una gira juntos por todo México, Estados Unidos y parte de Sudamérica. Se dice que el equipo de Fernández le depositó más de 6 millones de dólares a la cuenta personal de Luismi como adelanto y a pesar de que nunca lograron llegar a un acuerdo para llevarla a cabo El Sol no devolvía el dinero pues estaba atravesando una crisis financiera y también el problema de su ido lo que le impedía dar conciertos así que terminó demandado por incumplimiento de contrato. Al final tuvieron que arreglarse en los tribunales donde lograron llegar a un acuerdo para liquidar la deuda pero se dice que desde ese entonces estos dos no se pueden ver ni en pintura. Como han pasado los años, en esta nueva temporada también vimos una versión más adulta de Alejandro Obasteri el hermano de Luismi y en esta ocasión el encargado de reemplazar a Juanpa Zurita fue Sebastián Zurita quienes aunque irónicamente llevan el mismo apellido para nada están relacionados en la vida real. Sebastián contó en una entrevista para Life and Style que la parte más difícil de interpretarlo fue tener que encontrar un balance entre este personaje que vive en la sombra de Luis Miguel y ser la persona de su familia más cercana que le pone sus estate quietos pero eso sí, con muchísimo cuidado o sea sin contrariarlo para que Miki no se enoje con él porque entonces no le convendría salir mal con su hermano ya que se le acabaría su estilo de vida. Así que una de las cosas que cuidaron muchísimo fue el tono de voz con el que Alex se dirigía a Miki. El primer episodio termina con el arresto de Luismi por una demanda que venía de parte de William Brockhouse en la vida real a él Miki lo conocieron en 97 se hicieron grandes amigos pero decidieron trabajar juntos hasta el 2012 cuando lo nombró su manager exclusivo. La demanda por incumplimiento de contrato surgió en 2015 el mismo año que dejó de trabajar para él es que Brockhouse había firmado un contrato donde estipularon que recibiría el 10% de las ganancias de cada presentación La corte falló a favor del manager por lo que el cantante tenía la obligación de pagarle más de un millón de dólares como compensación pero en ese momento Luismi estaba teniendo problemas financieros y evadió todos los citatorios lo que terminó en ese arresto por desacato. Según varios reportes para poder salir libre Miki tuvo que pagar una multa de más de un millón de dólares y al parecer no existe ninguna foto de su arresto porque sus amigos lo evitaron a toda costa. Debido a este problemón fue que El Sol tuvo que vender varias de sus propiedades tal y como lo muestran en la serie entre ellas su casa de Acapulco y dejan ver lo mucho que le duele deshacerse de ella pues además de que él mismo trabajó en el diseño de la construcción de esa casa esta le traía muchos recuerdos y por eso se lamenta que vayan a derribarla para hacer un condominio. En la vida real cuando Luismi la vendió ya ni siquiera vivía ahí o la frecuentaba tanto y mucho se dice que una de las razones por las que la vendió es porque cuando la construyó esa zona estaba cero poblada así que tenía toda la privacidad que quería. Sin embargo con los años comenzaron a construirse complejos y casas alrededor de su mansión y pues ya no era lo mismo. Actualmente esta casa aunque está deteriorada por los años aún sigue de pie pero se sabe que fue comprada por una inmobiliaria precisamente para hacer unos condominios que aún no tienen fecha. ¿Cómo es posible que a mi lado? es el tema al que Miki se refiere cuando dice que hubiera preferido lanzarlo como el primer sencillo de su álbum nada es igual. Fue en esa canción donde Alejandro Asensi conocido en la serie como Ambrosi fue acreditado como compositor pero no fue la única canción de ese álbum en la que colaboró sino que también recibió créditos de otra titulada un día más. En la serie solo nos mostraron un pedacito del videoclip como es posible que a mi lado pero en el canal de YouTube de Netflix podrán encontrar el video completito y verán que lo recrearon cuadro por cuadro creo que no se les escapó nada y lo mismo fue con el de por debajo de la mesa donde cuidaron hasta el más mínimo detalle para hacerlo idéntico aunque en este último solo colocaron a Boneta y ocuparon básicamente todas las tomas donde no aparece Miki del video original. Esta última canción compuesta por Armando Manzanero en realidad se desprende de otro álbum que es el de Romances lanzado en el 97. Pero regresando al álbum Nada es Igual con este Miki se ganó otra demanda y esta vez por plagio pero no fue precisamente él. En la serie el que demanda es un tal Mariano Conti pero en el libro Oro de Rey cuentan que Francis Smith es el compositor argentino que denunció que Nada es Igual de Kiko Cebrián era un plagio de su tema Y mañana volverás una canción que compuso en 1976. De acuerdo con distintos medios argentinos en 1999 Luis Miguel se presentó pero como testigo porque la demanda se había realizado en contra de Kiko que es el compositor y aunque en la corte admitieron que al menos 7 compases eran similares entre ambas canciones al final Cebrián fue exonerado. Respecto a la rueda de prensa que muestran en la serie esta sí fue real se llevó a cabo en Argentina solo que el sol nunca fue interrumpido por gente de su equipo en ningún momento mientras estuvo hablando. Lo que sí es real es que todo el material promocional que tenían ahí no llevaba ningún título impreso pero nunca lo voltearon como tal. Así que por ende Miki ya sabía de este problema de hecho es raro que en esta conferencia donde se suponía que promocionaría su disco casi no se habla de él sino de otras cosas personales y randoms. Durante la fiesta de Mariah Luis Miguel le cuenta que alguien en algún punto lo confundió con el intérprete de Querida y en lugar de corregirlo se hizo pasar por Juan Gabriel y hasta le firmó un autógrafo. En la vida real estos dos grandes intérpretes tuvieron su historia. Cuando era solo un niño el Ivo de Juárez le regaló a Miki dos canciones para su álbum debut por un sol la primera fue Mentira que fue el segundo sencillo de su disco que estoy segura todos ubican y la otra es Lo que me gusta. Y años más tarde Juan Gá hasta llegó a tener un cameo en su video musical de la media vuelta. En el tercer episodio les cuentan que Luismi estuvo a punto de ser un actor de Hollywood ya que estaba en pláticas para protagonizar la cinta de la máscara del zorro que al final rechaza para poder enfocarse en el American Sound Book que era lo que él tanto anhelaba. Sin embargo Matías Maclosky hijo de Alex quien fuera su ex-manager habló de esta anécdota en un programa argentino donde afirmó que la razón por la que Miki rechazó el papel fue por problemas de agenda pues una parte de él sí estaba emocionado con interpretarlo pero estaba con lo de su gira de romances y tenía contratos que le imposibilitaban siquiera considerarlo así que para nada fue por ese disco. Miki fue la primera opción para este papel que finalmente pasó a las manos de Antonio Banderas así que Mariah no tuvo nada que ver. Al final la peli se estrenó en el 98 y obtuvo dos nominaciones al Oscar pero esa no fue la única oportunidad que tuvo el sol pues en esta entrevista confesó que tenía varias propuestas para hacer cine en Hollywood aunque no especificó cuáles fueron las otras ofertas. Mariah además de ser una de las mejores cantantes de nuestra época también ha incursionado en la actuación y en más de una ocasión. En la serie nos dicen que se va a rodar una película a Toronto y cuando Luis Mee la va a visitar al set su camper tiene este logo que dice Glister que me imagino es una referencia a la cinta Glitter la cual fue protagonizada por ella solo que esta no se rodó en el 98 como dicen sino hasta el año 2000 pero la cinta no le fue nada bien ni en taquilla ni con la crítica incluso Mariah llegó a decir públicamente que estaba arrepentida de haberla hecho. Otra inconsistencia es que este outfit la cantante no lo utiliza en la película sino en sus presentaciones. La verdad es que la línea del tiempo de ella está medio enredosa porque la película en la que Mariah participó en el 98 fue The Bachelor que de hecho fue la primera cinta donde estuvo y solo fue un cameo. La última vez que vemos a Sergio y Luis Miguel conviviendo es durante la cena de los gallegos donde se nota que la relación es bastante fría. De hecho dejan ver la gran diferencia que hay entre como Alex y Sergio le hablan a Luis Mee pues este último no temen decirle sus verdades a la cara. En la vida real El Doc dijo en una entrevista para Ventaneando que Sergio enfrentó a Luis Mee y desde esa pelea su vínculo está completamente roto. Se dice que el motivo de la discusión fue porque Sergio quería estudiar antropología y Luis Miguel quería que estudiara leyes en Harvard para que luego trabajara con él porque no le veía futuro a la carrera que su hermano quería y como Sergio no quiso entonces Luis Miguel lo dejó de apoyar económicamente. El hermano de los gallegos ha mantenido un perfil muy bajo es realmente poco lo que se sabe de él como que actualmente tiene 37 años que vive en España y con el único que tiene unas relaciones con Alejandro. También encontré que en el 2009 lanzó el tema Car Crush con el grupo Decathlon donde demuestra que el talento lo traen en la sangre e incluso su voz es parecida a la de Miki. Aunque parecía difícil de creer Marcela y Luisito regresaron en esta tercera temporada pero para contarnos un poco más de su pasado y cómo fue su relación en los primeros años donde nos dejaron ver que Luisito Rey siempre había sido este personaje que podía mentir sin problema para salirse con la suya. A lo largo de la serie nos dieron muchos ejemplos de ello como lo del lugar de nacimiento de Miki que en esta ocasión lo hizo con lo de la boda falsa que nunca tuvo con Marcela y toda la sarta de mentiras que dijo durante el programa de televisión que ya fue otro nivel. Como lo de su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York o decir que Marcela era modelo y que su prima era la actriz italiana Rosana Podesto. Javier León Herrera el autor de su libro Oro de Rey contó que este chisme se hizo tan grande que cuando Luismi participó en el festival de San Remo de Italia entrevistaron a Rosana y le preguntaron si él era su sobrino cosa que ella desmintió pero admitió que le hubiera gustado porque es muy talentoso. Y aunque nada justifica los actos que llegó a tener Luisito Rey con su hijo y su familia al final lo reivindicaron pero solo un poquito para mostrar que él siempre sintió una gran admiración por su hijo Luis Miguel. Un hecho real es que Luisito Rey fingió el robo para conseguir que la persona con la que estaba trabajando le pagara lo del hospital y nunca se lo devolvió. La nota del robo hasta salió en la revista Vea la cual fue acompañada precisamente con esta foto de los gallegos Basteri cargando al pequeño Luismi y la nota dice que la cantidad que le habían robado fue de 5 mil dólares en efectivo. León Herrera el autor del libro le reveló en Fobae que consiguió una copia del expediente del hospital y descubrió que el cumpleaños de Luismi ni siquiera es el 19 de abril sino que Miki nació el 18 de abril a las 11 y media de la noche pero que Luisitos le hizo fácil registrarlo así. En la serie también nos cuentan que Luismi recibió este nombre por Luis Miguel Dominguín que fue un torero español muy famoso a quien Luisito admiraba mucho y por si no lo sabían Dominguín es el padre del cantante Miguel Buse. Una gran parte de esta temporada abarcó la relación de Luis Miguel con Mariah Carey que al parecer fue la más mediática del cantante pues se dejaron ver juntos en varias ocasiones y distintos eventos pero hay muchas cosas que sucedieron de diferente manera en la vida real pues para empezar se conocieron de otra manera. Mariah contó en su libro biográfico titulado The Meaning of Mariah Carey acerca de su relación con Luismi e incluso le dedicó todo un capítulo que tituló The Latin Elvis. Si bien su primer encuentro sucedió en Aspen durante la Navidad de 1998 fueron sus agentes de bienes y raíces quienes planearon su cita a ella le dijeron que él la quería conocer y a él lo mismo. Pero esta cena no salió nada bien pues el consumo excesivo de alcohol por parte de Luismi terminó incomodando a la cantante quien hizo todo por huir de esa cita. Al día siguiente Miki le envió un collar de diamantes Bulgari para disculparse entonces ella le dio otra oportunidad y comenzaron una relación que duró tres años. A ella se le vio en muchas ocasiones hablando de su novio latino abiertamente en distintas entrevistas y como ambos se dedicaban a lo mismo decía que lograron entenderse muy fácil pues tenían la misma pasión por la música. En su libro Mariah lo deja como todo un galán que se desvivía en detalles por ella como el hecho de que le mandó a poner una bañera de hidromasaje en su casa de Acapulco la cual frecuentaban mucho y tenían cenas acompañadas con mariachi. Su capítulo concluye con que tuvieron una buena relación que aún lo recuerda con cariño pero al final descubrió que él no era el indicado. La pareja se separó en el 2001 no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo de la ruptura algunos dicen que fue porque ella quería formalizar y tener hijos otros dicen que fue por problemas de ego y celos ya que a Mariah se le relacionó mucho con Eric Benet su compañero de reparto en la película Glitter a pesar de que él estaba casado con Halle Berry inclusive en una entrevista que dio poco después de la ruptura cuando a Luis Miguel le preguntaron si era celoso admitió saber lo que era eso pero bueno al final ellos son los únicos que saben por qué no funcionó. En la serie Mariah es interpretada por Jade Jogen una crazy cantante británica así que esa potente voz realmente proviene de ella de hecho representó al Reino Unido en Eurovisión que es este concurso de talentos y curiosamente en el especial de Netflix la actriz confesó que fue precisamente por Mariah Carey que se dedicó a la música así que cumplió uno de sus sueños al poder interpretar a su ídola. Respecto al famoso dueto que lamentablemente nunca se dio parte de esa historia nos la muestran en la serie efectivamente grabaron una canción pero no era It's Impossible que es la versión en inglés de Somos novios sino After Tonight y Davey Foster era quien estaba detrás como productor pero a Mickey no le gustó para nada el resultado final y por eso fue que nunca salió a la luz sin embargo Mariah Carey sí decidió incluir la canción obviamente sin él en su álbum Rainbow irónicamente Luismi grabaría el tema de It's Impossible en el 2020 al lado de otra grande que es Celine Dion sin embargo las partes de él son en español y las de ella en inglés ojalá algún día podamos escuchar ese dueto sin alteración porque estos dos cantantes tienen tremendas voces que no me imagino lo que salió de ahí The Great American Sound Book fue otro de los proyectos de Mickey en Estados Unidos que tampoco vio la luz para ponerlos en contexto este álbum es un cancionero que engloba las composiciones más populares de Estados Unidos del siglo XX si bien en la serie nos dicen que David Foster sería el productor del disco y vemos al cantante muy emocionado por colaborar con él la realidad es que ahí no fue donde se conocieron Foster y Luismi ya habían trabajado juntos anteriormente en el álbum Aries pues fue uno de los que le produjo el sencillo ayer y aunque en la serie nos cuentan que Luismi renuncia a hacer este disco por los problemas que estaba atravesando con Patricio y su empresa en la vida real nunca se dio a conocer cuál fue verdaderamente la razón del por qué no lo hizo pero en su lugar Mickey sacó el álbum vivo que básicamente grabaron un concierto que dio en Monterrey y ahí fue donde incluyó el tema de la bikina por primera vez pero tampoco es que haya quedado como enemigo de Foster pues en el 2006 el cantante incluyó en su álbum Navidades una canción de la autoría de Foster que es mi humilde oración y bueno para cerrar este tema finalmente quien grabó el famoso The Great American Songbook fue Rock Stewart quien lo lanzó en el 2002 con el tema de la película que rechazó el dueto que nunca se dio con Mariah y este álbum de las mansiones más populares de Estados Unidos que nunca grabó dejan ver que Luis Miguel dejó pasar todas las oportunidades que se le presentaron para poder triunfar en Estados Unidos casi casi por cuestiones de ego pero creo que omitieron una parte bastante interesante de su carrera que fue cuando El Sol obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama en 1996 y hasta recibió una carta de felicitación del mismísimo Frank Sinatra y me parece particularmente interesante su discurso pues dijo estar orgulloso de hablar español y lo que este logro significaba para la comunidad hispana de hecho en esta entrevista con Susana Jiménez que fue poco después de lo de su estrella él confesó que le habían insistido muchísimo para hacer un álbum en inglés pero él simplemente no quería porque le gusta el español y se declara un defensor del idioma por la belleza que tiene y por lo fácil que se pueden transmitir los sentimientos a través del español así que aquí deja ver que fue una decisión súper consciente de que sabía lo que quería y lo que no la verdad se me hizo muy chistoso que abordaran el tema de hacer una serie dentro de la serie porque se sintió raro casi como un multiverso especialmente cuando Luismi conoce al actor que le daría vida y les confieso que una parte de mí quería ver a Luismi siendo Luismi y Diego siendo Diego pero al final resultó ser Michael Ronda el que interpretó a Bonetta y aún así fue una cosa bien loca esta es la foto real de aquella reunión que recrearon para la serie y que Bonetta subió a su cuenta de Instagram en el 2017 donde escribió La aventura empieza y en esta otra foto aparecen todos los que estuvieron presentes en esa reunión Diego hace poco reveló que la última vez que habló con Luismi fue al finalizar la primera temporada y el show le dijo que le había gustado mucho su desempeño tanto como actor como cantante pero como vimos al principio Luismi no accedió tan fácil de hecho se negó en el cuarto capítulo hasta habla de todas las veces que se dijo que harían una serie de su vida y que solo bastaría con comprar el libro de Cintia Casas o cualquier otra biografía no autorizada de él para hacerlo el libro de Cintia al que se refiere es el de Luismi el gran solitario escrito por Claudio de Icaza publicado en el 94 por el que Mickey en su momento la demandó por difamación y le pedía 7 millones de dólares por reparación de daños porque había cosas muy crudas ahí sin embargo al final Icaza salió victoriosa y ganó la demanda inclusive en el 2018 reditó el libro y lo tituló 24 años después donde corrigió y aumentó el texto de su libro anterior en Twitter la periodista es muy activa y constantemente reacciona a lo que sucede en la serie y como en esta ocasión fue mencionada nuevamente no dudó en escribir una serie de tweets por ejemplo en este dice que la dejaron como la villana pues por culpa de Cintia o sea ella Luismi vendió su vida íntima y aquí hay otro bastante interesante donde retoma el tema de la batalla en el gran solitario dije que era un ser dolorosamente dañado por esto y otras cosas me demandó pasado el tiempo me dio la razón sin embargo en la serie deja en claro que Luismi no lo hizo como tal por ella o porque se le adelantaran sino por sus problemas financieros que se lo estaban comiendo de hecho en el libro oro de Rey de León Herrera el cual si está autorizado se cuenta prácticamente lo mismo que Luismi estaba muy mal financieramente por tanta demanda que tenía encima y Miguel Alemán McNani su gran amigo de toda la vida que en la serie es el famoso tocayo junto a Carlos Slim y Carlos Bremer sí el mismo de Shark Tank hicieron un plan estratégico para rescatar la carrera de Luismi y evitar que se fuera a la bancarrota a través de un fideicomiso que lo ayudaría a ir cubriendo todo lo que se debía poco a poco de este plan fue que salió la serie su disco México por siempre y una exitosa gira pues la primera temporada había sido un hitazo así que su fandom estaba más que entusiasmado por volverlo a ver y también la nueva generación que lo estaba conociendo por su serie en esta gira dio un total de 150 conciertos y cubrió lugares como México Estados Unidos Canadá Sudamérica España entre otros más como ya les he dicho en videos anteriores Patricio no existe como tal en la vida real sino que es un personaje inventado para la serie y es una mezcla de varias personas que se involucraron en la carrera del cantante aunque luego de la muerte de Hugo su manager pasó a ser Mauricio Aparoa quien fue el que consiguió el dueto entre Mickey y Sinatra pero supongo que crearon a Patricio para que fuera el nuevo villano de la serie me imagino para darle más sazón tomando como relevo el puesto de Luisito Rey cuando Luismi retoma las riendas de su carrera le pide a Mauricio una junta con el mariachi Vargas porque tiene unas ideas y quiere hacer un disco este probablemente sea la agrupación más famosa de este género imagínense fue creada en 1897 y ha pasado ya por cinco generaciones este mariachi ha acompañado y grabado discos con muchos cantantes de la talla de Pedro Infante José Alfredo Jiménez Lucha Villa y obviamente Luismi también está en la lista con él grabaron dos álbumes que son México en la piel y México por siempre donde el sol se lució cantando rancheras y lo que me parece bastante interesante es que estos discos vendrían siendo la contraparte del American Songbook pues en ambos incluye temas rancheros que son muy clásicos como les dije al principio esta serie ha metido en algunos problemillas al cantante porque muchos de los involucrados que aparecen en la serie no están nada felices con lo que se cuenta de ellos tal es el caso de Palazuelos Stephanie Salas y hasta su propia hija Michelle pues si bien en la serie nos regalan esta imagen donde al final ambos se reconcilian y dejan atrás sus problemas es muy difícil saber cuál es realmente la relación que existe entre ellos actualmente pues el final de la segunda temporada hizo enojar a la modelo por haberla sexualizado con solo 19 años y distorsionar su historia a la conveniencia de los productores así que por este tipo de cosas no se sabe en qué términos estén pero ojalá y sean buenos tal vez por todo esto Luis Mee publicó este discramer en su cuenta de Twitter casi en cuanto acabó la serie que dice la serie de Netflix es ficción no es 100% verdad basada en hechos reales un texto que aunque es corto es muy preciso y resulta irónico porque cuando el cantante anunció que sería una serie de su vida en el teaser decía esta frase versiones hay muchas verdad solo hay una y luego hasta Bonetta la repitió en la serie pero bueno tal vez Luis Mee no tuvo el control total pero no se preocupen porque yo aquí en el canal tengo una lista de varios videos hablando de esta serie donde les cuento que es real y que no el final trajo consigo otra polémica resulta que Martín Bello quien le dio vida a Tito Gallego el hermano de Luisito Rey dijo que va a demandar tanto a Netflix como a Diego Bonetta porque durante el rodaje de la escena donde Luis Mee enfrenta a su tío para averiguar qué pasó con Marcela salió herido el actor contó en un programa argentino llamado Intruso que inicialmente eso ni siquiera estaba en el guión o sea si había una discusión acalorada pero hasta ahí no había una agresión como tal cosa que le avisaron justo el día de rodaje y esa escena la repitieron en 10 ocasiones y que todos los golpes que recibió fueron reales así que cuando acabaron habló con la producción para mostrar su estado su abogado contó que esa escena lo dejó con una lesión muy grave en la vértebra del cuello por lo que su cliente debe someterse a una riesgosa cirugía que podría dejarlo sin movilidad en su momento Martín cuenta que meó las facturas de todo lo que estaba pagando para que se lo reembolsaran y que los de la serie luego intentaron contactarlo para arreglarlo pero por fuera con dinero y también debía firmar un contrato y eso a él ya no le gustó para nada y al final que por todo estar guende Tito quedó fuera de la tercera temporada cuando se suponía que su personaje tendría más presencia que en las temporadas anteriores por su parte boneta en una entrevista con Ventaneando admitió sentirse muy decepcionado porque él es una persona que cuida mucho este tipo de escenas porque incluso él en el pasado ha salido lastimado haciendo algo así por lo tanto la cuidaron muchísimo y lo que más se sorprendió fue que en ese momento Martín no se quiso poner protecciones a pesar de que él mismo le pidió que se pusiera todo el equipo de protección pero el actor siempre se negó así que entre toma y toma se la pasaban preguntándole si todo estaba bien e incluso lo vio salir en perfecto estado del set y se vino enterando de todo este chisme semanas después a mi parecer Diego Boneta hizo un excelente trabajo interpretando al sol durante estas tres temporadas donde vivió las distintas etapas del resmi incluyendo esta última donde su personaje tiene 50 años estando él apenas en sus 30 de hecho rodar estas escenas es algo que Boneta considera lo más difícil de toda su carrera no solo por el hecho de la caracterización en el que tenía que pasar sentado 6 horas al día sino porque esa etapa reflejaba la más difícil en la vida del cantante lo que lo hacía que terminara drenado por la intensidad que requerían ciertas escenas Diego ya tiene una larga trayectoria en la actuación e incluso trabaja en Hollywood pero sin duda este papel es el que lo ha catapultado por eso será interesante ver qué sigue para él y si puede salir de este personaje cuéntenme en los comentarios qué sabor de boca les dejó el final de esta serie por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!